Venezuela en la actualidad pasa por uno de los momentos más difíciles en su historia ya que la crisis económica financiera escasez de alimentos medicinas cierre de empresas privadas han fomentado grandes consecuencias destructivas por lo cual es difícil la supervivencia la crisis afecta en especial a los jóvenes es por eso que muchos de ellos decidieron emigrar hacia otras tierras hola bienvenidos amigos sin fronteras y en el día de hoy iremos a los principales calles de la ciudad pues se dice que hay un sándwich venezolano que está conquistando el corazón de todos los peruanos bueno eso lo vamos a averiguar hoy muchos de estos jóvenes vieron a perú el país de las oportunidades hoy en día vemos por toda la ciudad deliciosos potajes venezolanos vengo de venezuela de abastecimiento estado lara vine a perú a vender arepa a la arepa es la masa de maíz se amasa y le echa la puede hacer rica hasta como tú quieras y le echas el riso le echas pollo, carne, queso, lo que tú quieras y ya porque crees que nos gusta tanto a los peruanos porque son ricas porque es algo nuevo y es de venezuela es rica muy bien la arepa lleva masa de maíz, harina, pan, el pan que es amarillo lleva todo el sal, agua, la masa, lleva el sal, yo traje de pollo, de salchicha y de carne hola buenos días mi nombre es jose garrido, soy venezolano que son las arepas, miren las arepas son hechas de maíz precocido y con cualquier relleno las arepas se preparan con agua, se le echa la masa, verdad, las arepas son estas esta es la harina que usamos, se venden un poquito caras porque con la demanda aquí en lima pues ya nos subieron el precio de la harina y entonces por ende bueno tenemos que venderlas caras pero también es una comida extranjera ahora la preparación es la siguiente, nosotros agarramos el agua, le echamos sal, le echamos el agua del pollo que rime, cualquier cosa para darle sabor a la masa, se amasa con las manos hasta que tenga una consistencia que no se te pegue de las manos y vas preparando tus arepas, las ponen en una plancha y las haces, se comen asadas luego que estén listas que se abomben, ellas se abomban, uno las saca y la rellena de cualquier cosa que quieras, igual que un pan pues puede ser de queso, en venezuela tienen nombres típicos ¿no? con nombres característicos como la peluda, la reina pepiada, le ponemos la dominó típica venezolana, por aquí me consiguen en la esquina de Girón de la Unión, en frente del Centro Civil, muchas gracias fue lo que vio Venezuela, y vengan a probar las arepas soy venezolano, y hoy les vamos a explicar como es preparar la arepa, la arepa venezolana es una arepa que nace en Venezuela, es de producto de harina de maíz precocido, para preparar la arepa, tomas un poco de harina de maíz precocido y le echas un poco de sal y la empiezas a amasar, luego que esté la masa, la puedes rellenar, la pones a fricar o la puedes hacer asada también, la arepa venezolana se puede rellenar con pollo, con carne, con pescado, con chancho, con lo que guste, es muy rica la arepa venezolana, bueno les recomiendo que vengan a probar la cagamarra, también hay muchos puntos donde pueden conseguir la arepa, Girón de la Unión, el Centro de Lima, y bueno, muy agradecido de Perú, excelente, gracias a Dios, gracias, dicen que los peruanos nos conquistan por el estómago, y también es sabido que el Perú es uno de los principales países gastronómicos del mundo, pero hoy en día hay un sándwich venezolano que se está apoderando del corazón de todos los peruanos, me ha gustado, yo he vuelto a comprar tres, ¿qué opinan de la arepa? bien, rica, 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 las arepas, bien, bien rellenitas y calentitas, como su premisa, bueno, vamos a preguntar, ¿de qué se trata? ¿en qué consiste? y ¿por qué usas tanto el Perú? soy Fernández, vengo del Maracayo Estado de Aragua y tenemos un nuevo producto que se llama panqueca, vale 2 soles, se prepara con harina de crico, viene relleno con huevo, leche, azúcar, mantequilla, vainilla, un toque de sal y un toque de azúcar, y se puede rellenar con queso y mantequilla o con maja blanca, si es como un dulce o un saladito. Mi nombre es Wilson Montoya, soy de Estado de Aragua, Venezuela, y como estamos hablando sobre las panquecas, las panquecas es un platillo venezolano, el cual se puede comer en la mañana y en las noches, bueno, este platillo consiste en una base hecha de harina de trigo, bueno, aquí tenemos simplemente de queso, queso con mantequilla y maja blanca, bueno, una de las razones porque le gustan los peruanos es porque tiene un dulce saladito y dulce a la vez, bueno, y eso es espectacular, y ya Venezuela. Bienvenidos y ahora después de probar la rica arepa, ahora les voy a presentar a otro chico venezolano, guapo lindo, que también es en Perú hace poco, pero esta vez nos viene con un refresco, ¿un nombre? Luis Alfredo Campos. Bueno, ahora explícame, ¿qué es esta? La tizana, el refresco de fruta es la tizana, este, está compuesto con, por lo menos yo la hago de cinco tipos de fruta, piña, melón, sandía, manzana y cambur, para ustedes es plátano dulce, nosotros le decimos cambur, con el agua hervida y le licuamos fresa para que le dé el colorcito, es un juguito muy refrescante, no es en serio, debe ser en invierno, ni en verano, porque es natural, ¿ve? y no lleva azúcar ni nada de eso, es un complemento de químicos y nada, y bueno, aquí está, si quieren la prueba, por ejemplo. Chicos, les recomiendo, lo pruebemos, chao. Chao, ya va, chao. Hola, bueno, mira, la tizana de Venezuela, como la ven acá, se hace los rojitos que ustedes ven porque se licúa la sandía y queda rojo, después se le agrega manzana, papaya, uva, melón y plátano, pura fruta, son trozos de fruta, una tizana clásica de Venezuela, sí, una bebida muy natural. ¿De qué parte de Venezuela vienes? De Mérida. ¿Y por qué crees que les gustan los peruanos? Todo el que la ha probado, prácticamente, ha gustado, y siempre que nos ve, bueno, siempre la vemos, me compran, y cuando me compran, me dicen, ay, qué rico, ¿no? Unos la habían probado y les gustó, y otros no, y les gusta al probarla. Oh, muy bien, muchas gracias, arriba Venezuela. Ajá, sí, que viva. Amigos, este fue el final de nuestro video, hoy nos encontramos en el correo central de Lima, déjanos tus comentarios para saber qué opinas de la comida venezolana, conmigo será hasta el próximo video, chao.